Segundo método. Partiendo de la derivada. Segunda forma. Segunda forma. Esto es directo, sin reemplazar nada. Partiendo de la derivada hasta la derivada. Seno de X por X. Menos seno de X sobre X cuadrado. Le damos a partir de la derivada. Separo. Y. Igual. X coseno de X. Entre X al cuadrado. Menos. Seno de X. Entre X al cuadrado. Me fijo a la expresión. ¿Qué necesito? Acá está por X. Ah, entonces. Como acá está por X. Primer artificio matemático. Multiplico por X. A todo. X por Y derivada. ¿Por qué estás multiplicando por X? Porque necesito esta expresión. X por X por X por X cuadrado. Ojo. No multiplica esto. Solamente lo estoy atrás. Se va a cambiar. Se va una X. Me va a quedar una X. Listo. X cuadrado se va con X cuadrado. Ellos anulan. Y luego. Hay que simplificar. X y derivada. Acá me queda un coseno. Ya queda seno de X sobre X. Pero seno de X sobre X es igual a Y. Entonces acá reemplazo Y. Esta Y pasa a este lado. Con signo cambiado. Que me queda. Listo. Demostrado. O comprobado. Ese es el otro método. Sin reemplazar nada. Comprobado. Que es una igualdad. Que sí corresponde la función a la Evo. Entonces tenemos dos caminos. Primero. Lo podemos hacer. Derivando. Y reemplazando. Y el otro camino es. Derivando. Y mediante artificio matemático. Tenemos que llegar a la expresión dada. Dos formas. Y ustedes verán. Si el primero va el segundo. Ambos sirven. Lo que no pueden hacer es. Trabajar ambos lados. Hasta que se aparezcan. No es correcto. Podemos reemplazar. Y trabajar en este lado. Hasta llegar allá. O al revés. Repasar acá. Y llegar a este lado también. Pero. Solo se trabaja con un lado. Bien. Ahora vamos a ver. Otro ejemplo. Un poquito más pesado. Un poco más fuerte. Este era muy sencillo. Además acá no había constante. Vamos a ver uno con constante. A ver cómo se hace. Mucho más largo. Vamos a volar esto. Porque necesitamos espacio. Vamos a ver. Y ya está.